Hasta luego, señor Pérez. Señor Albert, hasta luego. 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 ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted, señor? Adiós, señorita Pérez. Disculpe, señora. Hasta mañana, señora Rivera. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenos. Buenas tardes, señorita. Mucho gusto. Soy Ana. Estoy bien. Gracias. ¿Y usted, señor Rivera? Hasta mañana. Mañana. Señor Pérez. Hasta mañana. Señor Rivera. ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenos, buenas, buenas. Gracias por ver el video.